12 años ha tardado Polonia en regresar de nuevo a una fase final de un mundial. Desde luego buscarán mejorar el papel que hicieron en Corea y Japón en 2002 y en Alemania en 2006, donde no pudieron pasar de la primera fase. En el sorteo de los grupos, Polonia se ha encontrado con un grupo asequible y igualitario, donde tendrá que competir contra Senegal, Colombia y Japón. En la fase clasificatoria Polonia ha sido la quinta más goleadora con 28 goles, en donde se impusieron con cierta autoridad por delante de Dinamarca y Montenegro. La gran figura de Polonia es su delantero Lewandowski, máximo goleador polaco de todos los tiempos. El jugador del Bayern de Múnich es el alma y capitán del equipo, y sus 16 goles llevaron a Polonia rumbo al Mundial. Adam Nawalka es el entrenador del conjunto polaco, al que ya también clasificó para la Eurocopa 2016. Siendo la delantera el punto fuerte de Polonia, el débil es la defensa al encajar muchos goles en la clasificación. En 1938 Polonia hizo su debut en el Mundial de Francia, con un sensacional partido ante Brasil que perdieron por un ajustado y asombroso 5-6, entrando en la historia como uno de los mejores partidos de un Mundial. La selección polaca tuvo una época dorada entre las décadas de los 70 y 80, cuando alcanzó dos veces el tercer puesto en el Mundial del 1974 y en el de 1982, y una respetable quinta posición en 1978. De esa época destacan los jugadores Lato, que sorprendió en el Mundial de Alemania 1974, y el delantero Boniek en el Mundial de España de 1982. En los Juegos Olímpicos conquistó el oro en 1972 en Múnich, y la plata en 1976 y 1992. Sin embargo, en los últimos años no ha tenido presentaciones destacadas. Si bien clasificó a la Copa Mundial de Fútbol de 2002, tuvo una mala presentación, y no logró pasar a la Eurocopa 2004, realizada en Portugal. Luego de quedar fuera en la primera fase del Mundial de Alemania 2006, tras una buena actuación en el proceso clasificatorio, logró clasificar por primera vez en su historia a una Eurocopa, la del 2008 en Austria y Suiza. Su mayor logro en una Eurocopa fue la de alcanzar los cuartos de final en Francia 2016, quedando eliminada por la posterior campeona Portugal en los penaltis. En total Polonia cuenta con ocho participaciones en un Mundial.